A ver Rink, tengo una pregunta para ti O sea, a ver, la vida básicamente para ti Es comer y dormir, ¿no? Porque no haces otra cosa, o sea, siempre que te veo Estás ahí, yo digo, en algún momento Te levantas, te vas para algún lado Te sientas en el sofá, no sé, lo típico Que hacen los gatos, o sea, es que siempre te veo Ahí, o sea, justamente en ese mismo lugar Y espérate, que me está tocando la puerta Voy, voy, voy ¡Eliad! ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi amigo Masi? Hola, Eliad, pues mira, muy bien, justamente estaba hablando Con Rink, que le estaba preguntando una cosa Mira, vamos a poner el reto de likes Es verdad, Eliad, ¿cuál va a ser el reto de likes en este vídeo? Pues mira, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Tienen que dejar su me gusta Y tienen que comentar la palabra ojos Vale, chicos y chicas, ya me he escuchado, Eliad Todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y además, tienen que comentar la palabra ojos En los comentarios, vamos chicos Reventar el reto de likes Tus ojos son muy bonitos Muy, pero que muy bonitos, me gustan mucho Otra vez Eliad lo ha vuelto a hacer ¿Qué pasa? Pues que te has vuelto a transformar en jenga mientras ponía el reto de likes Y estás hablando con Rink otra vez Ah, sí Bueno, siéntate, Masi Que hoy vengo a ofrecerte un nuevo concurso ¡Ah! ¿Un nuevo concurso, Eliad? ¿Y de qué se trata? Pues se trata de... A ver, ¿tú alguna vez te has puesto en la piel de otras personas? ¿Has empatizado? Mmm... Pues no mucho, la verdad Bueno, pues hoy, Masi, te traigo un concurso Para que te pongas en el lugar de una persona que no puede ver ¿Cómo que...? A ver Eliad, explícame eso mejor porque no lo estoy entendiendo ¿Cómo que una persona que no puede ver? El concurso es muy sencillo Vas a tener que pasar una serie de pruebas Pero sin poder ver Vas a tener que tener tapados los ojos ¡Ah! O sea, me voy a tener que tapar los ojos en Minecraft Pero así, ¿no? Sí Necesito que me firmes este papel Para que demuestres que de verdad Espérate, a ver Te vas a tapar los ojos en Minecraft Espérate, ¿y qué gano yo haciendo ese concurso? Un premio Si supere Ah, pues entonces sí Venga, venga Dame el premio Dame el premio para acá A ver Pero aquí pone que tienes que pagar una multa de 5.000 euros Si no te tapas los ojos, ¿eh? No, tranquilo, Eliad Yo me lo tapo De hecho, mira Es que me lo voy a tapar con la mascarilla No, no, no Ahora no No hace falta El concurso empezará en un rato Primero tienes que ir a por Pancra y a por Nacho Ah, vale ¿Y por qué tienen que estar ellos? Porque si no, después me vas a acusar de haberte hecho algo malo Ah, vale, vale Perfecto Como testigos, vale Y como espectadores también, ¿no? Yo preparo todo, sí Tenéis que entrar al salón, ¿de acuerdo? ¿Al salón? ¿Cuándo volváis? Sí Vale, vale, perfecto Que venga, Eliad Nos vemos ahora Hasta ahora Madre mía, chicos Vamos a participar en un nuevo concurso En el cual me van a tapar los ojos O sea, eso va a estar muy guapo Pero va a ser muy complicado, creo yo Porque, claro Jugar a Minecraft sin ver nada Es como... No sé Es muy complicado Bueno, voy a tocarle la puerta aquí A mi amigo Pantry A ver si está Nacho por ahí Hola, Pantry Ey Amigo, mira Te vengo a comentar Eliad me ha invitado a un nuevo concurso Hola Hola, Nacho Me ha invitado a un nuevo concurso muy épico Y necesito que vengáis como espectadores Y también como testigos Pero me queréis hacer caso Es un concurso muy chulo, chicos Es jugar a Minecraft con los ojos tapados Lo vais a poder venir de mí Es como juega Nacho siempre Exactamente ¿Por qué hay desecho? Bueno, a ver, venga, chicos Hacerme caso Para ir a este concurso Pues mira Me he traído la mascarilla ¿Vale? Para ponérmela en los ojos ¿De qué? ¿Por qué? He traído, más sí Nacho, que estoy aquí al lado tuyo Pero Nacho ¿Por qué estás tan lejos? Hola Bueno, venga Vámonos, chicos Tenemos que ir a mi casa Para comenzar Este concurso súper épico Creo que te has confundido Con el que hablabas con nosotros Y ya no, ¿eh? Venga, anda, chicos Vamos para mi casa Venga Entren Ahí está, perfecto Hola, Lías Y he traído a Pankiria Nacho Muy bien Pues entonces Colócate aquí Me coloco aquí Colócate aquí Ahora tú tienes que tapar ya los ojos Vale, a ver Me voy a quitar los auriculares ¿Vale? No escucho nada Vale, no te preocupes A ver, me pongo Bueno, yo mientras os voy a dar Mascarilla los ojos Ahora lo que voy a hacer Es que tienes que... Que dar la vuelta Vale, ya está No veo nada ¿Qué hago? Vale, ahora tienes que dar varias vueltas Da vueltas con tu personaje Así Ya está Quieto Vale, no veo nada, ¿eh? Te voy a guiar para que puedas salir de casa ¿De acuerdo? Vale Vale, date la vuelta 180 grados Ahí Calcula Un poquito más Ahí Un poquito más Un poquito más Ya Vale Ahora da Tres pasos aproximadamente Hacia adelante Vale Vale, va bien Va bien Va muy bien, ¿eh? Ahí Vale, todo recto Bien Sigue, sigue, sigue Vale Escucha, ¿eh? Más sí Escucha Voy a abrir la puerta ¿Has oído? Vale, creo que está aquí Vale Te voy a intentar dar un golpe A ver Au Espera Más a la izquierda Más a la izquierda Otro golpe Ahí, ya, para Ya está, ya está Ahí, para adelante, para adelante Para adelante Para adelante Que no haga nada, chico Para adelante, un poquito para la izquierda Ahí está, para adelante Ya estás fuera, Mássí Pero quieres moverte Ya está, para Quieto, quieto, quieto Vale, vale Vale, ahora A la derecha No, estás en la calle A la derecha Mira, escucha los pajaritos Ahí Sí Un poquito hacia adelante Piu, piu, piu Vale, un poquito más Vale Ya está, quieto Vale, ahora gira Hacia la derecha Hay un cuervo Vale, perfecto, Mássí Recto Venga, ahí voy No, un poco más a la izquierda Un poquito más Ahí Ahí está, recto Vale Un poquito más a la izquierda No, gira la cámara hacia la izquierda Un poquito más a la izquierda Un poco más Un poco más Levanto la cámara No veo nada Te voy a llevar a golpe Que levanta la cámara para arriba Te voy a llevar a golpe Ah, que estoy mirando al suelo Ya está Vale, ya estás en la zona donde vamos a hacer las pruebas A ver Esto es muy sencillo Necesito que gires un poco más hacia la derecha Marci Ojalá se tropelle Vale, ya está Vale, ya está Un poco más a la izquierda Ahí Un pelín más Un poquillo más a la izquierda Ya está Vale, perfecto Estoy mirando al techo Mirando al suelo Al techo Ahora hacia el cielo Baja un poquito la cabeza Vale, te voy a poner una serie de pinchos ¿De acuerdo? Ah, un poquillo más arriba Voy a poner pinchos Ahí En el suelo Y vas a tener que pasar Sin tocarlos Bueno, si los quieres tocar Te vas a pinchar tu el culo Esto es muy complicado, eh No te comes ninguno Ya está Masi Ala, empieza Pero despacito Pero es que es todo recto ¿El qué? Todo recto No Cuidado Me está haciendo daño Amigo, tienes que llevar cuidado Venga, a ver Cuidado No, no, otra No, no, cuidado Se trata de evitarlo Pero es que si no veo nada Claro, ahí está lo difícil, Masi Venga, ve despacito andando Venga Un poquito más hacia la derecha Sigue, sigue Gira un poquito más No, quieto, quieto Vale, un poquito más a la derecha No Pero cuando digo un poquito a la derecha Me refiero al ángulo en el que tú tienes que girar No andar Es que no veo nada, literalmente Hombre, llama así Ahí está la gracia del concurso Vale, quieto Vale Gira un poco la cámara a la derecha Ahí está Vale, camina un poco Nacho te guía bien, eh Vale, muy bien Camina más, camina más ¿Más? Más, más, un poquito más Vale, quieto Gira la cámara un poco hacia la izquierda Un poquito Ahí Menos Un poco más hacia la derecha Bueno, bueno, bueno Ahí Recto Quieto Uh Muy bien Estás a punto Vale, gira la cámara Hacia tu izquierda Ahí Vale, un poquito más Un poquito más Ahí quieto Vale, un poquito hacia la derecha Vale Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí está bien Vale, camina muy poquito Quieto Muy poco, eh Quieto, vale Gira un poco hacia la derecha La cabeza Menos, menos Ahí está bien Ahí recto, recto Vale Un poquito más Esto es muy tenso, eh Vale, recto Muy bien, Massi Un poquito más Un poquito más Ahí, ahí, ahí ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! De acuerdo Massi, necesito que des la vuelta Guíalo para que se ponga aquí Nacho Vale, Massi Gira la cabeza hacia la derecha Hasta que te diga ya Ya Vale, ahora Camina recto No, vale Gira la cabeza hacia la izquierda Ahí, recto ¡Ahí! Quieto Quieto Ahí, ahí está Un poco a la izquierda, Massi Un poquito más hacia la izquierda Sí ¿Para dónde? ¿Para dónde? Un poquito más a la izquierda Un poquito más Ahí está Vale, quédate ahí Estoy mirando pa'l cielo, pa'l suelo Pa'l cielo Un poquillo más bajo Mira un poquillo más bajo Pero no tanto No, sí Ya está, ya la ha liado Ya ha girado Es que es tonto Es que es tonto Quieto, eh, Massi Va a empezar la siguiente La siguiente prueba Ahí estoy bien Ahí está perfecto Va a empezar la siguiente prueba Que es muy complicada Elías, ya de por sí Todas son complicadas Porque es que no veo nada Ya, ya lo sé ¿Qué me vas a hacer? Yo te estoy viendo Haciendo cosas muy raras Ahí, sí, claro Ahí está Y él también Me veo rotando el cuerpo De una forma muy extraña ¿Qué pasa? Te voy a explicar Qué está pasando aquí Estoy escuchando lava, eh No me gusta Ya, suele pasar Uy, espérate A lo mejor esto no es muy factible Un momento Vale, ya De acuerdo A ver Estás ahora mismo encerrado En una casa, Massi Aunque tú no lo creas Estoy encerrado dentro de una casa Estás encerrado en una casa Y tienes que descubrir Dónde está la salida Venga ¿Dónde está la salida? Salta No, nada de saltar No, 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 no Vale saltar Hay una puerta Hay una puerta A ver, puedes ir dando click Ya, ya, no, ¿qué estás haciendo? ¿Hay una puerta? ¡Eh! Está muy lejos Vamos a estar aquí 40 años No veo nada Venga Y aún queda la última, eh 40 años Está andado hacia atrás Como un cangrello Es que no ve Es que el tema es que no ve Es que claro Que no veo nada O sea, hay una puerta Pero lo de ir hacia atrás No lo entiendo Esto es mira para arriba Esto es mira para abajo Esto es intermedio Ahí, sí Y una casa O sea, está dentro de una casa Sí Venga, Massi Tío, es que no sé ¿Dónde está la puerta? Es que no me ha dado Pío, bueno templado Caliente Estás caliente 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 Ah, ah, ah La cosa La cosa es que la has abierto desde lejos ¿Cómo la has abierto desde lejos, Massi? ¿Cómo la has abierto desde esa perspectiva? No lo sé No se había hecho ¿Dónde está la puerta? Eh, uy ¡Ahí está! ¡Lo has conseguido, Massi! ¿He salido? Sí Sí, sí, no, mamá ¿Has salido? ¿Cómo has salido? ¿Cómo has salido? Te voy a empujar, ¿vale? Ahí está Ahí está Ahora mismo esto es Cielo Quédate quieto Esto es intermedio Un poquillo no Un poquillo más abajo ¿Ahí? Ahí, ahí, perfecto Yo me imagino que la gente que está viendo el video estará diciendo Pero a ver, Massi ¿Qué haces mirando para el cielo todo el rato? Atención, Massi Que empieza una cosa complicada Uff Pero, ah Que estas no eran complicadas, ¿no? No Ah, vale Ah, vale Muy bien Massi Massi Sígueme Hay una alarma Apagala ¡Ostras! Buah Está en el suelo, Massi Lo escucho, lo escucho, lo escucho Se ha salido Salta hacia la derecha, Massi Derecha y salta Recto, 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 recto y salta 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 Más, otra No la veo A la izquierda A la izquierda Equipo ha pegado Salta pa' atrás Salta pa' atrás Salta pa' atrás Ahí está, más para mí Camina pa' atrás Ya está, ya está No vuelvas a saltar No, es aquí No, venga, Massi, dale, por Dios No, no, lo veo Massi, venga, está templado Pero muévete Que está en el suelo Que está en el suelo Vale La he dado Muy bien Toma Massi, pues has superado todas las pruebas Puedes quitarte Dios, me quedo ciego Mira, Massi, ahora estabas aquí Madre mía Estamos en esto Ah, estaba en esto Sí ¿Qué está en esto? Y eso Dios, quita eso, por favor Eso que ha sido bueno Y no te he puesto lava, eh Pero Eso ha sido bueno Eso que me va a querer quemar Bueno, Massi ¡Ey! He ganado el premio ¡Ey! 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 Una máquina de coser, Massi Para prepararte bufanas O sea, todo esto para tener una máquina de coser Oye, 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 oye Oye, que es una máquina de coser antigua Que esto cuesta un montón de dinero Que se la regaló su abuela fallecida Y en paz descanse Bueno, Elías, vale Muchas gracias, Elías La verdad que me lo he pasado muy bien Y ha sido todo un reto hacer esto sin ver nada Sí, ha estado chulo, Massi Yo creo que a la gente le ha gustado, eh Sí Pues bueno, nada Me voy con mi máquina de coser a otra parte Venga, hasta luego Gracias, chicos ¡Nos vemos! ¡Nada! Madre mía, no puede ser Porque es lo que pasa cuando no ves nada En Minecraft Madre mía Qué mal lo he pasado ¡Nada!